Música Nuestra casa ha sido tomada por las aves Han trascendido su hábitat natural en el pacae que sembrara mi padre frente a la casa y vuelan al místero y a la higuera que cubre toda la fachada y cuyas ramas y hojas amenazan con ingresar por la ventana Música Sabine está feliz cosechando higos desde su ventana y todos admiramos como es la vida de los pájaros con sus complicidades, peleas y arrumaturas Hay todo tipo de aves los palomos gordos las africanas cuya apariencia a veces engaña y unos pájaros que andan en mancha y que a veces no se soportan entre ellos Música Y por temporadas Cuando el pacae está en flor llegan los loros bullangueros y de cabeza roja Llegan en bandadas y da gusto verlos comer Música Música Los pajaritos se meten en todos los rincones de la casa Y alimentan a sus pichones Música Se está rimando un día feliz Como hace un barco tras sus meses Se está acercando un día de abril Un día de abril Se va a rimar Nos miran por la ventana Se ponen nuestras plantas Música Y como no También están los aguiluchos Que miedo Están los canarios escapados de alguna jaula Libres hoy Pero que a veces parecen querer regresar Y también Hacen respetar su territorio Música Están los que solo vienen a comer nísperos e higos Y los que también vienen a conversar Música Están los que usan nuestra ventana Para llamar a la hembrita Y luego Cuando les hacen caso Arman su nido Sin pagar alquiler Música Mientras otros Con no tanta suerte Siguen metiendo letra Y nadie acude a su llamado Música 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 Pobrecitos los pichones Que caen de su nido Música 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 Los llamativos colibríes Nos alegran la vida Y podemos decir Que es toda una familia de colibríes Que no es solo uno Música 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 Se está rimando un día feliz Y como no podía faltar Y como no podía faltar El engredido de la casa Música Que es un negrito saltarín Que es un negrito saltarín Del cual conocemos Varias generaciones Se pasea por la cocina La sala Y los patios En busca de migas de pan Música Música Y quien se robó nuestro corazón Es el Petirrojo Quien tiene sus dominios En el jardín de la iglesia Pero ante el barullo De la navidad del 2009 Decidió pasar la noche buena Con nosotros Se posaba en el árbol de navidad En los sillones Junto al teléfono Y nos alegró la vida Lamentablemente El día más frío Del invierno último Lo encontramos En la puerta De la casa desfalleciente Muriendo poco después Música 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 Música